Bueno, polteritos, antes de comenzar con este nuevo vídeo de Lucky Blocks Quiero dar las gracias al señor AsierLZ12 Que ha sido el que ha construido este pedazo de mapa de Lucky Blocks Que está muy guapo Y el cual lo vamos a utilizar en el día de hoy Ahí veis que están las cabezas de nosotros cuatro Y nos vamos a pasar muy bien en este super mapa La verdad, muchísimas gracias por construirlo Y como siempre, si queréis participar con vuestros propios mapas de Lucky Blocks En la parte superior de la pantalla tenéis mi correo bymasy88m Arroba gmail.com En el cual me podéis enviar vuestros mapas de Lucky Blocks Para así jugarlos nosotros y nombraros en el vídeo Así que bueno, nos vamos a perder más tiempo Nos vemos dentro de la partida Hola, polteritos, ¿qué tal? Soy Maxi, bienvenido a Minecraft Este es el micro de Lucky Blocks Y hoy me encuentro acompañado por tres personitas muy sexys Primero vamos a empezar por el señor amante de pollos Que está aquí dentro El señor Hippo HD Hola Hippo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué pago está ahí? Luego también estamos aquí con el señor Oli la bestia Eizum Hola, ¿qué tal? Mira, 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 yo soy equipo con Hippo Así como mola porque Hippo, equipo Claro, y encima vais a ser el equipo Hippoly y Real Contra el equipo Manusi Y como no, mi compañero es el señor Manusi Pero qué más Hoy Manu nos asusta a todos porque es feo Sí Manu, quédate Manu, manu, mira, espérate, quédate quieto Quédate quieto Mira, mira, tiene la cara en la frente Bueno, esto es un bug de la 1.7 O sea, tal cual Bueno, vamos a hacer una carrera, ¿vale? Normal, como siempre Dime, dime, dime ¿Me has dejado un regalo en mi casa? ¿En tu casa? ¿En dónde? Te van a cerrar, pringao Malo Venga, empezamos Bueno, vamos a hacer una carrera normal y corriente Abriendo uno por uno Y al final haremos una pelea por equipo Es el equipo Manusi contra el equipo Hippoly Carrera, pues por la parte roja Manu, amarilla yo, verde esperanza Oli y azul el señor Hippoly Venga, comenzamos Venga, ahí está abriendo Lucky Bloch Oh, el reloj, ¿qué hora es? Oh, ole Ole Toma, yo que estoy Toma, yo que Me cago en la madre En toda la cabeza No, LOL, ¿qué es esto? LOL El Forge El Forge Ah, pues muy bien, ¿no? A ver, fuera Murciégalos El Forge Vale, que estamos Eso, eso es para descargar ¿Qué? Que está No, que estamos Que estábamos en pacífico, tío Vale, vale, no pasó nada A ver, venga, abre Abre, Manu, venga Caraculo, abre Y le toca ¡No! Adiós, adiós Cuidado, cuidado Esto es un caos, tío Toco doble, esto es doble Esto, tío, no Aquí entra no hay nada Tengo espada, tengo espada No problem Bueno, yo, yo me prefiero suicidar Porque, mira Adiós, adiós, adiós Vale, ahí con cuidado Uhhh Yo los estoy matando a todos No te preocupes Ya estoy en punto de acabar con todo Vale, Manu Que te ha tocado una espada épica o algo Una espada de diamante normal y corriente Pero con eso me da para matar Cuidado, tío Mira esto que hay Cuatro mil murciégalos No murciélagos Murciégalos Y luego encima hay un montón de arañas, tío Vale, ropa un minuto que el bloque Ahí está Vale, es que... ¡Oh! ¡Break me! ¡Tío! ¡Tío, en serio, otro más! ¡Lol! Esto es una trampa o algo ¡Lol! ¡Librería! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por qué todo van a por mí y dejarme! ¡Eh, Manu, Manu, Manu! ¡Mira, Manu! ¡Espera, mira! ¡Masi, Masi! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Manu, Manu! ¡Te saco un ojo, mira! ¿Sabes cuál se sacó un ojo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, sí, Oli! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué tonto, tío! ¡Tío, que no me ha tocado nada todavía, eh! ¡Venga, Manu! ¡Rapete un lucky block! ¡Que hoy vamos bien, eh! ¡Vale, oro! ¡Y a mí me toca! ¡Vale, toma! ¡Libros encantados! ¡Uh, uh, uh! ¡Vale, lava! ¡Yo, es que estoy viendo a Oli! ¡Me está dando un miedo! ¿Has visto cómo va Oli? ¡Dios mío! ¡A mí no me ha tocado nada todavía! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vale, lava, 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 lava! ¡No! ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? ¡No, no, no! ¡Oli que ha sido! ¡Que solo llevo más, Oli! ¡Que solo llevo más! ¿Qué ha pasao aquí? ¡No, Manu! ¡Qué retraso más grande! ¡Adiós, hijo! ¡Adiós, hijo! ¡Adiós, hijo! ¡No! ¡Se salvao! ¡Yo voy a hacer el pop point aquí, eh! ¡Hipo, hijo, hijo, hijo! ¡Vale, con cuidado! ¡Vale, herramienta! ¡No, no, no! ¡Li te veo más! Vale, te salvo, te salvo, te salvo, te salvo Cuidao que hay un gas por ahí ¿Qué es eso? Cuidao, cuidao, cuidao ¡Oli! ¡Adiós, Oli! No, se ha salvado, tío, otra vez ¡No! ¿Qué tienes, tío? He dicho, adiós, Oli ¡Adiós, Oli! Tenías que morir, tío Te ataca a morir ¡Adiós, fricaido! Cuidao, tírate para abajo Jerónimo... ¡Fum! Venga ¿Qué tengo por aquí? ¡No! ¡Corre! ¡Corre, Manu! ¡Adiós! He vuelto para atrás, tío Cuidao, tío, que hay mucho caos por aquí Por favor ¡No, no, no! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Ya, 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 tranquilo, tranquilo ¿Qué es esto, Oli? Te vas a quemar Oli, que te quemas Me ha cruzado, pringadillo A ver, espérate Grande, grande No, pero no, no ¿Por qué? Ya está, ya está ¿Te puedes creer que tengo diamantes que son los que le he gitaneado, Oli? Solo tengo eso, tío ¿Te acuerdas? Es que no me ha tocado nada Una donación Te lo regalo, Masi, te lo regalo ¡Bien! Vale, pues gracias Y este último último... ¡Oh! ¡Para la mesa de encantamiento! ¡Es gitano! La mesa de encantamiento es nuestra Es nuestra mesa Bueno, venga, hacemos un intercambio Toma nuestra mesa Que voy a morir, que voy a morir Espérate, espérate A ver, hagamos Spawn Point Hagamos Spawn Point, venga Ahora vamos a hacer La super lucha final Venga, vamos a equiparnos Bueno, ya nos encontramos aquí En la batalla final Y antes de comenzar Quiero dar las gracias al señor Platanito Aciel Por hacer este mapa Que está muy guapo Así que bueno, como siempre Puedes enviarnos los mapas Abajo en la descripción tenéis el correo Y vamos a hacer la super lucha, vale Nos hemos equipado con lo que teníamos Aquí está Manu que va Full orete con spa diamante Yo voy un poquito Yo voy casi full diamante O sea, voy clandestinamente con mis diamantes, ¿sabes? Yo soy un super cani Calla, pero yo también llevo mucho tiempo No, 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 espérate Hemos hecho una cosa Venga, vamos a comentar Vale, yo les he titaneado los diamantes a Olis Que vean su Lucky Vlog Pero hemos hecho una cosa Hemos compartido las cosas La mesa de encantamiento la hemos compartido La comida también Así que bueno, vamos a hacer una lucha ¿Cómo que qué? Si te has encantado las cosas No seas mentiroso La mesa es la mía ¿Qué dices? La mesa nos toca a nosotros ¡Pero cero troll! ¡Eh, eh, eh! Que me quemo, que me muero, que me muero Ayuda Bueno, da igual O la he puesto a vosotros mismos A ver Que le ha puesto hipo Mira lo que la tiene en la mano Me está contando No me mate, no me mate Muere Me da igual, ya Venga, aquí, venga Muera Muérase todo Muérase todo Ya, ya, ya Mátenme Mátenme a mí también Mátenme 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 Vale, vale, vale Dale, dale amor Dale amor, dale amor a mi amiga Ahí está, perfecto Venga, a cada uno de sus esquinas Sí Vamos a hacer una super pelea Dos contra dos Manusi versus Hipoli ¿Quién ganará? Pues no lo sé Hipo va un poquito desnuda Se nota que es verano Venga, señor caraculo ¿Está usted preparado para la batalla? Venga Comienza la pelea En tres Dos Uno Vamos La, 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 la Cuidao, cuidao Que tienen arco Que tienen lava Que tienen enderpearl Que tienen de todo Que van chetudos Vale, adiós Hipo Hipo eliminado ya, eh Hipo está eliminado Hipo está eliminado Hipo no puedes pegar Hipo te camposo Vamos, vamos No estoy pegando, no estoy pegando Es imposible, Oli Así que bueno Hipo, eh, bro Mirame, mirame Ahí está, ahí está, señores No, 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 que viene por nosotros No, que nos pica, que nos pica el suelo Que me pica el suelo No, que te pierda mi compañero Así que bueno Hemos ganado esta super batalla, eh No, sabes por qué más, si Porque en la mesa de trasteo Os la he dado yo O sea, en el tratamiento os la he dado yo Venga, ya Hasta el próximo Apóyala para no más Tenéis los canales de Hipo, Oli y Manu en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otro botanitos Adiós Ya, ya, ya No, que no amplifea Nooo